Para que se produzca una modificación del orden del día a objeto que esta plenaria discuta la siguiente proposición, que se invite al ministro de finanzas, vicepresidente del área económica y demás ministros del área económica de Venezuela a que vengan a la Asamblea Nacional a hablarnos, explicarnos el diagnóstico que tiene el gobierno y las propuestas de solución a la situación económica actual. Para nadie es un secreto que vivimos en Venezuela momentos de alta inflación, de escasez de productos, básicamente productos alimenticios, medicinas, entre otros, de una caída del aparato productivo, de un aumento de las importaciones. Estos cuatro elementos son reflejados por el Banco Central de Venezuela, por el Instituto Nacional de Estadística y por las distintas instancias del gobierno. Nosotros estamos convencidos que superar estos problemas que hoy agobian a millones de venezolanos requiere un diálogo sincero, fructífero. No es posible sin el diálogo, sin la cooperación entre los factores de la producción, del trabajo y también los factores políticos representados en la Asamblea Nacional, que estos problemas puedan superarse. Debemos reconocer que el ministro Merentes ha tenido una actitud proclive al diálogo, al entendimiento, damos fe incluso desde el sector agroalimentario, pero eso no es suficiente. De forma tal que nosotros, de la manera más respetuosa, hablando en nombre de todos ustedes, de todos nosotros que vivimos a diario la inflación, la escasez, la caída del aparato productivo, el aumento de las importaciones, quisiéramos que en la agenda de hoy se estudie la posibilidad de una visita a este poder, el poder legislativo, del vicepresidente del área económica y los demás ministros de esta área. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Y a la palabra el diputado Ricardo Sanguino. Gracias, presidente. Buenas tardes.